Buenos días, mi nombre es Marbelis Matute, soy paciente del CDI Hermanos Monagas, pertenezco al municipio de Lima Blanco, estado Cogedes, y estoy residenciada en Macambo. Bueno, yo me siento muy orgullosa del personal que labora en este CDI, porque yo también soy personal de salud y me ha atendido súper bien, me siento orgullosa de ellos, porque son personas que vinieron a salvar vidas para acá y de verdad que son muy, son muy particulares, con todo el mundo, ingresan a ingresos, cada vez que hay ingresos, son muy atentos con todo, están al pendiente de todo lo que necesita el paciente al atenderlo, a darle sus primeros auxilios, e incluso cuando son de hospitalizar, nos hospitalizan aquí mismo. Si es de referirnos, nos refieren a otros sitios que haya más alta tecnología. Pero de verdad que me siento orgullosa porque prestan lo primordial, los primeros auxilios a todas las personas que lo necesitan. De verdad, me siento orgullosa y la mayoría de las personas que yo escucho no dicen lo mismo, pues, que vale la pena ser atendidos por los cubanos porque se sienten bien, porque los atienden por la parte de laboratorio, por la parte de odontología, por la parte de de fisiatra, la parte de fisiatría. Y bueno, de verdad, orgulloso de compartir con mis compañeros cubanos que laburan conmigo. Gracias.